Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad La puerta del autobús se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del autobús se abre y cierra, por la ciudad Las ventanas del autobús se suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del autobús se suben y bajan, por la ciudad El conductor manda a la gente para atrás, para atrás, para atrás El conductor manda a la gente para atrás, por toda la ciudad La bocina del autobús hace pic pic pic, pic pic pic, pic 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 La bocina del autobús hace pic pic pic, por toda la ciudad El motor del autobús hace brum rum rum, brum rum rum Brum rum rum, el motor del autobús hace brum rum rum, por la ciudad La gente del autobús comienzan a hablar, bla bla bla, bla 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 La gente del autobús comienzan a hablar, por toda la ciudad El bebé del autobús se pone a llorar, a llorar, a llorar El bebé del autobús se pone a llorar, por la ciudad La mamá del autobús lo comienza a calmar, a calmar, a calmar La mamá del autobús lo comienza a calmar, por la ciudad Chuchuá, 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 guau guau Chuchuá, 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 guau guau Te voy a enseñar que debes bailar Como baila el sapito, dando brinquitos, tú debes buscar